CHUNH 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 ¡El divinastanden es un end stadium . ¿Se nota que somos nosotros? Los recortes empiezan a notar ya en las intros de los grupos de rock. ¿Sabéis cuándo es asintros que hay? Imagínate los de Pedro. De Pedro. El mismísimo de Pedro. Él personalmente. Bueno, pues nosotros chan, 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 chan. Tenemos las trompetas o algo. Y dice, ¿cómo se hace? Mira de Pedro qué serio está ahí. Está pensando en sus cosas, está ahí. En sus cosas de Pedro. En sus cosas de Pedro. Gracias. Bueno, la primera vez que vinimos aquí había 13 personas. 13 o 17, no sé por qué, son dos números primos. Esto no lo recuerdo muy bien. La segunda vez creo que mejoró la cosa y vinieron 30. Y dijimos, tío, tenemos que venir aquí hasta que pasemos de 100. Y hoy... Bueno, hubo un día en medio que vino más gente, o sea... Pero es una progresión así como hacia arriba y luego hacia abajo y luego hacia abajo. Mira, los gandules. Ahí va. Como nosotros. Coño, tú y yo. Me gusta más de Pedro, ¿eh? Que se te diga... Ay, míralo ahí. He quedado aquí un baño. Y los agnostic front, ¿qué me dices? Frontispicio agnóstico o algo así, ¿no? O sea, me he puesto un gorro de puta madre para hacerme la foto. Claro, ahí está el colega. Este tatúo... Es una camiseta. No veo ni hostias. Timber Timbre. Timber Timbre. Pero qué mierda de nombre es ese. Me jodas, eso no te quepa. Los gandules queda claro, ¿no? O sea, será mejor o peor, pero... Timber Timbre. La catedral... Bueno. La catedral sumergida y su puta madre también. No me jodas. Vamos a dejar de ver la tele. ¿Eh? No puede... Eso es el rollo, ¿no? Siempre que toca... Tocas por ahí... Cógelo, cógelo. Marlango. Mira, Marlango. Uf, Marlango. Podría decir muchas cosas sobre Marlango. Nada popular eso. Pero vamos, ¿Leonardo Waldin cómo se llamaba? Que nos lo dijeron en su pueblo. Ah. Se va María Jesús Pérez. Algo así. Sí, es que tocamos en el pueblo de Leonor Waldin, que es de Sepúlveda. Y nos dijeron cómo se llamaba de verdad y tal. Y decían, aquí siempre la... La chusa. Algo parecido. Yo... No le decís ninguno Leonor. ¿Qué, qué, qué? Waldin es el segundo apellido. Yo, ahí va, Dios. Yo, mira... Rareful. Va, vamos a cantar algo ya. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que nosotros, ya habéis visto que hablar no se nos da nada bien. Tocar mal. O sea, que imagínate dos cosas a la vez. La combinación. Vos es el terrible. Entonces, vamos a coger ahora nuestras guitarras. De las que estéis aquí, ¿cuántos habéis visto a los vándules ya en directo? A ver, un momento. Bueno, si hay nada nuevo... Bueno, pues vais a ver la misma mierda un poco revuelta. Debes estar bien para abajo, pero más o menos lo mismo. Es muy curioso, ¿eh? Siempre que preguntamos, ¿quién ha visto alguna vez a los vándules? Siempre... El que levanta la mano siempre... Siempre hay alguno que hace... Uh... 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 Es ese rollo cuando estás oyendo la radio. Oh, amigo oyente, ¿desde dónde nos llamas? ¿Desde Sevilla? Y siempre dicen, ¡ole! ¿Qué mierda? ¿Os habéis visto o no? ¿De dónde nos llamas? ¿Desde Valladolid? Ah, venga, ¿qué quieres? Es ese rollo, joder. ¿Desde Sevilla? ¡Ole! ¡Ole! ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? ¡Qué arte, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Y estáis aquí jodidos de frío. ¡Qué frío hace! ¡Qué frío! ¡Dios, esta mañana en mi pueblo seis menos uno! O sea, seis a cinco. Cinco, pues tampoco hacía tanto frío. ¿No? Seis bajo cero quería decirlo. No sé por qué he dicho, pero hostia, el mosto este, qué bueno. Te tomas el tromero y dices... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y luego ya... ¡Madre mía! ¿Te tocamos o qué? ¡yo! ¡Sí, sí! ¡Me acabas de... ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios!